Vas a jugar y para las manos y todo, al final no es como un entrenamiento de fútbol, que es tocar balón. La pelota, al final, tu herramienta es la mano y le pegas a una piedra, o sea, no puedes estar. Tuviste problemas con las manos, ¿no? Leído. Sí, hace... ¿Una lesión o algo? Hace, pues eso, tres años o así, la verdad que tuve una lesión bastante gorda, que encima no le veía salida, o sea, era ir a un fisio y me decía una cosa, ir al otro, al médico y... O sea, dar la pelota, ¿no? Literalmente. Me salió ahí como una fibrosis dentro de la mano y, hostia, estuve desde... Después de San Fermines, que dejé, hasta seis meses o siete. ¿Y eso a nivel psicológico, esa hundida? ¿Cómo lo llevas? Eso la verdad que fue, en el momento, hostia, es que era la hostia, porque tú piensas que has mejorado un poco y vas a entrenar otra vez y jugando un minuto, dándole la pelota a un minuto y dices, he estado igual, poniéndome los tacos. Hora y media, comiéndome la cabeza de cómo me los tengo que poner porque tengo la mano mal y vas al frontón y un minuto y te duele y te vas a casa, ¿sabes? Y al día siguiente tienes que hacer otra vez. ¿Te ha pasado algo de que en el partido mismo te empiece ese dolor? En plan, de empezar el partido y, hostia, la puta, si no le puedo dar, ¿no? Normalmente te empieza eso. O sea, cuando te duele la mano, lo normal es que o vienes de antes ya con antecedentes de que, hostia, ya te la hueles de que te puede entrar, pero de normal es un pelotazo que notas que, hostia, te ha entrado, te ha entrado fuerte. Y ya sabes que si sigues, te va a ir a más eso. Si, lo que decimos todos los pelotarios, si en el momento de que notas ese pelotazo te vas a tu casa, normalmente ese mal de manos te va a durar tres días. Sale panando, ¿no? Tres días. Pero estás en un... Te quedan diez puntos por delante todavía. O es el tercer tanto y ¿qué haces? Pues aprietas los dientes y ya estás pensando en el día de mañana cómo vas a tener la mano. Tú siendo zaquero, me cao con Dios. Sí, sí. Eso, al final el zaquero no se puede apartar. El delantero puede apartarse un poco más. Se te pasa por la cabeza ahí en plan decir tú, ir a el que sea y decirle no puedo seguir, tío. Al final lo que hemos visto toda la vida en la pelota ha sido que nadie se ha retirado. Si no es una lesión, pues de romperse la pierna. Si no, ya sabes, perfilarte un poco más para el otro lado y de turnar tú. Y si te duelen la izquierda o las dos, es que al final, hostia, es... El zaquero, la verdad, de las manos suele sufrir más que de la entera. Luego te quería preguntar, en base a los entrenamientos, eso, de los entrenamientos de pelota, con quién entrenas, ¿no? O sea, si sois 20 pelotaris, tú tienes un compañero de entrenamiento, o sea, fiel, de que estás con él todos los días, tal, no sé qué, o vais variando. No, no, la verdad es que eso, tenemos, bueno, un grupo de WhatsApp que ahí ponemos el domingo a ver quién está disponible para entrenar. Y en base a los entrenadores, tenemos dos o tres entrenadores que organizan los entrenamientos y según las necesidades de cada uno, pues igual yo el fin de semana no juego, no me toca jugar y quiero hacer un entrenamiento fuerte. Y como yo hay cuatro, pues entonces nos ponen a los cuatro para hacer fuerte. Y si hay otro que no quiere entrenar casi, pero tiene que ir, pues le ponen a solo y, o sea... ¿Y qué sueles hacer? ¿Los entrenamientos es un partidillo o...? Sí, normalmente hay, en pelota normalmente se hacen dos tipos de entrenamientos, o haces partido o haces lo que se llama técnico, que es tú solo con el entrenador y pues mejoras más técnicas, posturas, diferentes cosas que se hacen en el partido, pero solo. Me estoy imaginando el entrenador a 20 derechas seguidas, tú, pa, 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 con la mano todo jodida, ¿no? Sí, no, entrenando normalmente, como sabes que juegas el fin de semana, no haces al 100%. Ya, no haces burradas, ¿no? Porque aquí al final juegas o tienes un rango en la empresa por lo que haces en el partido, no por lo que haces entrenando. Sí, ya me imagino.